...una cosa, normalmente todo el mundo debería transpirar. O sea, porque tenemos glándulas que son debajo de nuestra piel, que son las que nos hacen transpirar. Frente a diferentes cosas, estamos en una calefacción muy fuerte, vamos a transpirar. Estamos corriendo, con el ejercicio vamos a transpirar. Hay enfermedades... Nerviosos también. Claro, por su tú. Hay enfermedades, como ejemplo la tiroide, la gente que tiene tiroide alterada, también transpira muchísimo. Exacto. Y la gran, gran, gran mayoría de los chilenos transpira por tensión. Esa es la gran causa de transpirar mucho. Por estrés, por tensión, por angustia, por lo que sea. Tenemos la sensación, doctora Patricia, que también al transpirar, y mucha gente que va a los saunas y a estos baños de vapor y todo, y el mismo Salfari que hace Bikram Yoga, que son yoga a alta temperatura, con la gente transpiradísima. Me dijeron el olor muy malo a ella, ¿no? No, fíjate. No, no es malo el olor. Porque no es lo mismo transpiración que olor a... Bueno, una cosa es transpirar solamente con el olor natural. Nosotros tenemos muchos electrolitos que vamos botando con nuestra transpiración. O sea, es bueno transpirar, es bueno. Pero también hay un grupo de pacientes que dicen que transpiran con mal olor. De esos dos grupos vamos a hablar hoy. Tenemos mitos y verdades también. El de mal olor se llama bromohidrosis. Y realmente el paciente se complica. O sea, ni siquiera puede dar la mano así. Es como, hola, por el olor. Pero ya le vamos a contar qué es lo que tiene que hacer para evitar el mal olor de todas nuestras zonas del cuerpo. Vamos paso a paso. Los tiempos se matan de a uno. Sí. Comenzamos con la gráfica. Esto es transpiración e hiperhidrosis. Este es el primer mito. O realidad. Adelgazamos con el sudor. Para allá iba mi pregunta. Esta gente que va a los saunas a transpirar en el yoga, dice yo, dice, entre más transpiro, estoy bajando más de peso. Bien. Exacto. O sea, es una... Realidad. Es como al revés. Pero, pero, es una realidad hasta ahí nomás. O sea, yo no voy a ir al sauna ocho horas diarias para bajar 10 kilos de peso. No, no. El organismo tiene su mecanismo y su calibración reguladora que transpira hasta ese momento, pero transpira casi de lo normal un poquitito más. Pero no es que va a bajar de peso 100%. Por eso. ¿Pero qué vota uno en la transpiración? O depende por qué transpiras tú lo que votas. No, no, no. Votamos electrolitos, votamos sales. Por eso que la gente después toma esta agua. Perfecto. Te queda marcado esas coleras, obviamente. Sí. Exactamente. Pero cuando votamos con olor es porque tenemos bacterias en nuestra zona. O sea, hay bichitos, y probablemente que no los vemos, hongos en nuestra piel. Y con este líquido que estamos saliendo, más eso, más a lo mejor comimos ajo, o sea, se hace el mal olor. O sea, adelgazamos con el sudor, sí, es verdad. Hasta por ahí. Y tiene un límite. Sí, tiene un límite. Pero está, check, el primer mito. Tenemos unos segundos. A ver.